Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampierre. No contento con destruir un país en el planeta Tierra, Daniel Ortega está expandiendo operaciones hacia el espacio exterior. El gobierno anunció la creación de una Secretaría Nacional de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Desde ya se desató una cruenta competencia por liderar este nuevo agujero negro, donde desaparecerá el dinero de los contribuyentes nicaragüenses y los préstamos de organismos internacionales. Cuando Carlos Emilio López oyó lo de cuerpos celestes, se pintó del color alusivo para sorprender en la Asamblea Nacional. No, Carlos Emilio, no se refiere a eso lo de cuerpos celestes. Parece un pitufo enfermo. En realidad, Carlos Emilio no tiene chance. Venados de esta envergadura se reservan para los príncipes de la familia o los agentes extranjeros preferidos del régimen. Paul Ockis, Mauricio Funes y Mohamed Lastar son fuera de este mundo realmente. La aplanadora sandinista y su secuace en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la ley del consumidor que básicamente obliga a los bancos nicaragüenses a prestarle servicio a los 27 sujetos y organizaciones sancionadas por Estados Unidos y Europa, lo que pone al sistema financiero nacional en la piedra de sacrificio del altar favorito de la compañera Rosario. Si alguna vez se preguntaron qué se siente ser sancionado por la OFAC, Bayron Jerez los pone al día. Si esta ley es aprobada, como espero que sea aprobada, los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros aquí presentes, ni contra nuestros familiares cerrando una cuenta bancaria porque sí ante sí así lo desean, sin darle explicación a nadie. Llegando a la Asamblea voy a dar mi voto para que se aprueben todos los préstamos que permitan mejorar todos los barrios de nuestra capital. Si los bancos locales prestan servicio a estos sujetos, correrían el peligro de perder sus corresponsalías con la banca internacional, lo que dificultaría las transacciones de tarjetas de crédito, transferencias, remesas y préstamos de organismos internacionales. La cosa es que, a como dice Franco De Vita, Juro que esto ya lo había vivido. Cuatro, cinco años aquí va a haber una nueva situación económica del país. No, no es nueva. Es un reprise de los ochentas. Y ya sabemos cómo resultó eso. Estamos asistiendo a un cambio radical del propio sistema, ya verán. Lo que pasa es que a nivel teórico ahorita es difícil definirlo, o sea, abstraerse de lo que está pasando, pero van a ver. Casi que se relame del gusto. Con un poder económico y por lo tanto político de los grandes empresarios reducido a la mínima expresión. La dictadura no quiere arruinar la economía simplemente porque sí. Aislar a Nicaragua es quizás la única manera que le queda de mantenerse en el poder. Prefieren arruinar al país antes que entregarlo. Juro que esto ya lo había vivido. Por lo menos podremos expandir nuestras experiencias gastronómicas, adoptando ese platillo clásico del periodo especial de la Cuba de los 90. Vamos, con Daniel, vamos adelante. El bistec de toronja. Creo que cuando lo prueben, hasta los andinistas más entusiastas se van a preocupar. Para aguantar esa dieta van a necesitar un milagro. Suerte es que en Nicaragua los milagros abundan. Detalles del momento. Esta semana el reverendo Miguel Ángel Casco visitó el programa Detalles al momento para fortalecer la reserva moral de la dictadura, digo, del Estado nicaragüense. Si uno de los propósitos de este programa es exaltar los valores fundamentados en Cristo, en Jesús de Nazaret, pues qué mejor manera que hacerlo con Miguel Ángel, que siempre tiene una palabra adecuada para ubicarnos en ese contexto cívico-moral. Vaya, qué introducción más conmovedora. Alístense, porque su moral está a punto de ser reubicada al lugar donde debe estar. Escuchemos la buena nueva que trae el reverendo. Nosotros recibimos buenas noticias. Nuestro pueblo recibe buenas noticias todos los días. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de este país, todos los días está dando buenas noticias del ser y quehacer de la gestión del gobierno. Y de ahí, no era que iba a exaltar los valores fundamentados en Cristo. No creo que Cristo haya dicho, se pillen a la compañera. Pero bueno, quizás después dice algo que fortalezca la moral y cívica de los televidentes. Siga, reverendo, siga. Y yo creo firmemente, Moisés, que Nicaragua va a experimentar un milagro económico, un milagro financiero. Los milagros de multiplicar los penes. ¿Se van a multiplicar los qué? Los penes. No es lo que uno esperaría, pero supongo que sí sería un milagro. Los penes, perdón, los panes y los peces. Llamando al Dr. Freud, llamando al Dr. Freud, lo necesitan en el estudio de Canal 6, Dr. Freud. ¿Qué diría el padre del psicoanálisis de ese lapsus freudiano? Nunca lo sabremos. Tampoco sabremos qué piensa Moisés Absalom Pastora, porque creo que no se dio cuenta. Miren cómo reacciona. O más bien, cómo no reacciona. Nicaragua va a experimentar un milagro económico, un milagro financiero. Los milagros de multiplicar los penes, los, perdón, los panes. Parece que en vez de ponerle atención a sus invitados, Pastora se dedica a navegar en Facebook hasta que deja de oír el ruido de sus voces. No me queda claro en qué se beneficiará la economía nicaragüense con este milagro. Quizá el gobierno va a abrir una cadena de tiendas de juguetes sexuales. Bueno, por lo menos, por fin llegó la liberación sexual a Nicaragua. Gracias, Reverendo. Por compartir sus fantasías y ganar puntos con la compañera Rosario en la misma entrevista. Reverendo Miguel Ángel Casco es el colaborador de la semana. Y se ha hecho acreedor de una licuadora. Pastora no lo vuelve a invitar, porque le está haciendo sombra. Para finalizar. Se ha viralizado en las redes sociales el video de una instructora de aeróbicos, que imparte una clase mientras en el fondo se ven los vehículos militares que propidan un golpe de estado en Birmania. Ey, un momento. Nicaragua fue la pionera en simular que todo está normal mientras la democracia muere. Denos un poquito de crédito, eh. Buenas noches.